pues ya nuestro segundo día de recorrido aquí por el estado de michoacán viéndonos rumbo a paracho rumbo al parque nacional de europa pues nos encontramos esta curiosa formación que en el google map aparece como ojo de mar que está en el municipio de jiménez michoacán y entre esa capo michoacán realmente no sé a qué municipio pertenezca pero es muy singular su formación muy parecido como a los que existen en puebla esos que les grabamos el otro día que son lagunas volcánicas también conocidos como ajalapascos pues no no sabíamos que estaba por aquí pero yendo en trayecto siguiendo el google map observamos algo curioso y pregunté nos orellamos y preguntamos que qué era eso pues me dijeron que era un cráter una laguna pues nos subimos solo desde la carretera volamos el dron y el dron nos dio esta estas hermosas imágenes y le estamos compartiendo para nosotros fue una grata sorpresa no sabíamos que existía esta formación natural por aquí y pues aquí se las mostramos en google maps les dejamos unas imágenes aparece como descrito como ojo de mar bueno después de esto pues empezamos nuestro trayecto rumbo primero aparacho posteriormente al parque nacional de copa tipsión en la ciudad de europa michoacán así es mis aventuras las cosas hermosas que sin querer se va encontrando uno y haciendo un trayecto por los lugares donde no conoce uno continúen viendo nuestro vídeo paracho el típico mercado michocano paracho michoacán y riendo y carneando muy bien esto que otro vamos a comer porque no solo de espíritu vive el hombre sino también de lo que come paracho michoacán pidiendo comprar una guitarra aquí nos está explicando el señor cuáles son las guitarras buenas cuál es guitarra buena las notas o sonidos que produce se siente el romanticismo y la guitarra llora te gusta la guitarra te gustaría tocar la guitarra como el señor te compramos una de puebla puebla de los ángeles puebla de los ángeles conocida así vamos a ver llamada te gusta esa es la sierra de la sierra linda usted las elabora las guitarras usted las elabora paracho el pueblo de las guitarras el taller de las guitarras artesanales paracho michoacán la historia de la guitarra alguien trajo por qué se elaboran guitarra acá en paracho por qué se elaboran guitarras como empezó la historia de la elaboración de la guitarra pero como alguien trajo a los jesuitas los franciscanos los frayles son los que enseñaron entonces pero la guitarra la guitarra no es tan vieja aquí la guitarra tiene como unos yo creo que unos 70 años, 60 y 8 a paracho tres mil, cuatro mil, cinco mil pues una guitarra de éstas una de éstas se la daría usted tres mil, cuatro mil, cinco mil tres mil, cuatro mil, cinco mil hay otra más chiquita siempre hay que enseñarle música a los hijos es mejor poner en sus manos un instrumento que produzca música que un instrumento que produzca guerra cambiamos las armas las armas por los instrumentos musicales el mundo sería otro mundo si en vez de armas los niños jugaran con la música a ver girale esta está ahí pero esta se pone así esto no está así, esto es natural la madera esto es ébano de áfrica ébano de áfrica es una copilación de madera de muchas partes del mundo cedro de donde es éste? es cedro de honduras y ya no hay de éste cedro ya empezó la pandemia y todo ya no trajeron ¿cómo se llama usted don? el pueblo de las guitarras a ver qué música producen estas guitarras a ver qué música producen estas guitarras Cielito lindo la canción mundialmente conocida el segundo himno uno de los signos de México que en cualquier parte del mundo que escuchemos la canción Cielito lindo el mexicano llora pasando por el pueblo de a ver Wikipedia 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 mi Wikipedia me dijo que es Capacuaro 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 capa de luchador Capacuaro creo que la palabra cuaro significa parcela o tierra de maíz o algo así tierra o maíz o algo así luego nos ponemos a investigar el origen de las palabras purépechas tierras purépechas aquí habitó la cultura purépecha antes de la llegada de los de la conquista de los españoles aquí a mano derecha los reyes Peribán y para allá también está el volcán el volcán Paracutín a mano derecha decía Paracutín Peribán Peribán en nuestra juventud íbamos mucho a cargar aguacates a Peribán Michoacán vigente trailera ya hace como 15 años dejamos de visitar cuando hicimos la mudanza a los trailers llegamos a los Thornton y dejamos de ir a muchas partes donde cargábamos en Thornton aguacates en Peribán Michoacán para llevarnos a Monterrey a Puebla, Huizcolocla, Campico y otros lados Ciudad de México también desde luego para llegar a la población de Urhuapán viniendo sobre la carretera que viene de Zamora a Paracho llegas y hay que hacer el descenso igual si vienes de Páscaro es lo mismo descender y descender no sé si llega a pista para llegar a Urhuapán no lo sé lo desconozco pero está divertida la bajadita pues ya nos encontramos aquí en Paracho de Verdusco la palabra Paracho viene de una palabra que está extraño dice Wikipedia que de una palabra Chimeca que significa ofrenda bueno Paracho es un poblado prehispánico quiere decir que antes de que llegaran los españoles por el año 1500 este pueblo ya existía fue hace unos años fue declarado Pueblo Mágico pues es Pueblo Mágico tiene la denominación de la Secretaría de Turismo como Pueblo Mágico desde el siglo XVI desde el siglo XVI se hacen guitarras aquí se celebran diversos festivales en honor a la guitarra le pregunté a la gente por qué se hacían guitarras pero no sabían no supieron decirnos pero debe debe deberse a que los frailes o los franciscanos les les habrán enseñado la elaboración de las guitarras pero se dice que del siglo XVI se hacen guitarras y pues es mundialmente conocido Paracho por sus guitarras aquí se elaboran gastronómicamente el famoso las famosas corundas que por ahí las probamos en en Uruapan también otro que se llama el chirupo otro que se llama uschepos que no los llegamos a conocer pero quizás algún día los conozcamos como son a que saben como están elaborados las corundas son como unos como unas bolitas como de masa le echan queso crema salsa saben agradable saben ricos como un tamal pues Paracho tiene veinticinco mil habitantes según según el INEGI así es mi gente ahí les dejamos un poquito de música música sin letra música totalmente purépecha así la buscamos en el aquí en el internet y esa es música purépecha banda purépecha la 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 Gracias. 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 Es nuestra primera vez que venimos a la ciudad de Uruapan. Aquí nos dice que es el Parque Nacional Barranca de Cupanceo. Vamos a ver qué nos encontramos. Es nuestra primera visita. A ver qué nos sorprende, A ver con qué nos encontramos aquí en el Parque Nacional. Algo difícil de pronunciar. cupadzio cupadzio ah pues el famoso ciclo del agua el famoso ciclo del agua el sol hace que se evapore se convierte en nubes después se precipita en lluvia a través de los ríos fluye hacia los cuerpos de agua y hacia el mar o las lagunas y se cumple el eterno ciclo del agua según dice aquí también me hace recordar que esto que nadie lo sabía antes la biblia ya lo había dicho el sorprendente ciclo del agua nadie lo sabía pero la biblia ya lo sabía ya lo decía urbapán dice que significa lugar donde florece segunda ciudad más importante del estado de michoacán cuenta la leyenda porque esa es una rodilla cuenta la cuenta la rodilla cuenta la historia digo es la rodilla de quien el diablo guau aquí estuvo el jardín de edén muy interesante recuerden no es verídico es las leyendas se forman a través de relatos verídicos y muchos ficticios y así es la leyenda la rodilla del diablo y ahí se arrodilló ahí se cayó donde nadie me va a ver tiene el hueco este que está aquí y ahí se arrodilló guau esta agua nace aquí o viene de un río esta me hace aquí es un nacimiento y tiene una coloración como azul si yo estoy entre que ya esto ya lo hicieron artificial ya puede ser artificial puede ser les digo la leyenda de la rodilla del diablo para que se sapan por césar el terreno de la rodilla del diablo es lo que me quieren dar pues ameno ameno el recorrido siempre por los lugares ecológicos es súper agradable y más aquí en urbapán que el clima no es caluroso es fresco hay café? no si cereza de café? no cereza de la higuera creo que son los árboles típicos que hay aquí esa es la nuez cupatizio 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 a ver corrección cupatizio 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 con un acento medio medio italiano medio italiano ya me la contaron que hermoso yacimiento de agua aquí nace el río agua cristalina que refrescante que agradable me hace que me recuerde un poquito a Orizaba Orizaba Veracruz pues mi respeto para esta zona está agradable muy agradable su fisionomía es súper bonita súper bonita muy recomendable muy recomendable venir al parque nacional arranca de que cupiteo cupatizio 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 me dificulta el curepeche memorizarlo ese señor que va a hacer? es el clavadista de Mazatlán o el clavadista de Acapulco o el clavadista de las carteras muy bien muy bien super seguimos avanzando ah pues definitivamente muy agradable muy bonito la la zona así como el planeta tierra tiene muchos lugares bonitos está súper ecológico este lugar pib mami mami me imagino que así va a ser el paraíso vamos a conducir el agua de forma tranquila por donde quiéramos sin hacer daño desde los manantiales desde los manantiales que hermosura que hermosa es la naturaleza que hermoso todo húmedo miren mi gente que bonito aquí en Uruapan Uruapan el amigazo que nos trajo un brother de acá un hermano bien trabajado el lugar bien 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 trabajadito muy bien excelente excelente lugar muy recomendable bien bien arregladito por las personas que embellecieron este lugar aprovechando toda la ecología le hicieron un buen trabajo y Yomar anda fascinada con el agua fascinada se cree grande miren se cree que no se cae pero hay que cuidarla es incontable la belleza se presenta esta pana hermoso definitivamente bonita felicidades a los michoacanos que han podido embellecer este parque nacional haciéndole sus caminos empedrados sus muros de contención creando pequeños espacios donde convivir y otras cosas pero la parte más importante la hizo la hizo nuestro creador si es el el creador más fascinante que pocas veces se le reconoce a nuestro creador que se llama Yoha no lo digo yo lo dice la santa escritura en más de 7000 veces que ese es el nombre de Dios no? pues si le han aplicado le han aplicado mucha inteligencia para embellecer el parque nacional cupa cupatizio 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 con una fonética italiana italiana no mire cuánto lugar para caminar iremos a pasar por ahí quien sabe no se es mi primera vez que vengo al parque nacional cupatizio muchos espacios para tomarse una foto para facebook para instagram lo que sobran son bytes para tomarse fotos pues tiene muchas partes bonitas muchas partes bonitas y pues cada lugar tiene su fisonomía su fisonomía sus portales y algo que lo hace diferente de cada lugar la plaza centro de Europa pues aquí estamos enfrente del parque nacional Copatipsio lamentablemente no pudimos volar el drone dentro del parque porque está algo hundido no había suficiente señal con los satélites y no nos quisimos arriesgar a perder el drone aparte de que hay mucha vegetación pero saliendo les grabamos aquí la parte exterior de Copatipsio, parque nacional que en purépecha significa río que canta fue declarado en 1938 por Lázaro Cárdenas como parque nacional tiene 471 hectáreas y donde hace uno el recorrido por lo que vieron en los videos son aproximadamente unas 27 hectáreas por donde hace uno el recorrido que les mostramos en el video las cascadas de los demás pues no no está accesible para el público en general 471 hectáreas dice que tiene este parque nacional pues esto es el centro de Uruapan Uruapan, Michoacán se dice que es la segunda ciudad de importancia en el estado de Michoacán el centro aquí en el centro la parte central de la población ciudad de la ciudad de Uruapan, Michoacán primera vez que vengo vengo por acá a caminar a ver que cosas interesantes vemos Casa de la Cultura de Uruapan, Michoacán iglesia principal de Uruapan, Michoacán igual que los otros pueblos michoacanos tienen la singularidad de que hay estacionamientos exclusivos para motos mucha moto mucha moto hay un trencito como el que hay en mi población la población de Grajales al lado por un tractorcito de los que cortan el pasto la plaza central se ve que está como dividida en dos secciones siempre me sorprende como lograron cambiar la mentalidad las ideas religiosas cuando la conquista de los españoles ya por los años 1500 llegó junto con los franciscanos jesuitas estos eran tierras de diferentes culturas diferentes formas de adorar turepechas en otros estados de la república tarascos tajaltecas solmecas mayas pero casi todas las culturas perifánicas fueron conquistadas por las armas y también conquistadas de forma religiosa al cambiar la mentalidad todas las tradiciones las costumbres que tenían nuestros antepasados prehispánicos con los franciscanos con los grupos jesuitas que eran mandados desde la nueva España a a implantar en muchos casos a punta de rifle punta de espada la nueva la nueva cultura la nueva religión principalmente por los reyes de España los reyes católicos de España así fue como cambió toda la mentalidad de estas tierras americanas en muchos casos bajo el poder de las armas y de la espada se cambió la mentalidad de los purépechas y de otras culturas que estaban que estaban en estos territorios y se construyeron estas colosales construcciones con una mano de obra muy barata la de los prehispánicos de la de los indígenas que es el esclavizo que hubiese sido de México si no hubiesen llegado a la invasión en 1500 la conquista de los españoles que hubiese sido quien sabe eso no lo podemos saber gracias a ello hoy se habla español en el continente americano por la invasión que hicieron los españoles una pequeña caminanta esta es la típica construcción construcción tarasca o purépecha base de teca y embriquetada de madera típica construcción tarasqueña o purépecha y aquí están las típicas letras que distinguen ya casi a cualquier lugar de la república creadas por las secretarías de turismo Urwapan y aquí están las letras que distinguen pues para lo grande que es la población de Urwapan se me hace modesta su catedral me dicen que esta es la iglesia principal es una ciudad muy grande Urwapan pero se me hace modesta su catedral o sea no muy grande para la dimensión territorial de la ciudad se me hace pequeña pues esta es el la zona centro de Urwapan Michoacán a Urwapan se le conoce como la capital mundial del aguacate de verdad sí muchos en su alrededor están hay muchísimas hectáreas de aguacate y en particular en mis años de tortonero nunca llegué a cargar en Urwapan traté de contactarme con alguien que me diera viajes pero nunca pudimos lograrlo siempre cargamos aguacates en Tinguindín en Periván en aquellos aquella región sólo allá llegamos a cargar en Cirosto varios años mi papá y yo anduvimos cargando aguacates para llevarlos a la ciudad de Puebla para llevarlos a Tampico para llevarlos a México llevarlos a Huizcolotla pero nunca pudimos cargar aquí que es denominada la capital mundial del aguacate por varios años también llevamos aquí chiles que se elaboran aquí en nuestro pueblo chiles de la marca la morena pensaba que estaba iba a estar más más iluminada más iluminación nocturna Europa se hizo de noche estuvimos observando pero no no es tan elegante su iluminación nocturna como me como otras ciudades que tienen mucha mucha iluminación y también me quedé sorprendido porque esta es la catedral la que se alcanza a ver o la iglesia principal y pues la veo chiquita para el tamaño tan grande que tiene Uruapan tiene según el lineaje cuatrocientos mil habitantes de la ciudad después de Morelia la segunda ciudad más importante Uruapan pues ahí les dejamos estas imágenes observen conozcan por si no han viajado algún día a Uruapan los conozcan a través de nuestros videos pues suscríbanse a nuestros videos a nuestro canal aventuras de todito póngale un like pues compártanlo no son los mejores videos pero no somos editores profesionales nos dedicamos a otra cosa pero ahí le vamos poniendo el mayor empeño que vamos aprendiendo somos más traileros que editores pero ahí le hacemos la lucha y lo hacemos con corazón que es lo más importante póngale el like suscríbanse y compartan hasta el próximo video mis aventureros